¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yu, baby! Este más estoy perdado ¡Oh, daddy! ¡Y me van para la radio! ¡No, no, no, no! ¡Te hiciste! ¡Un corte de pedón! ¡Wow! ¡Todo el mundo es distinto! ¡De la misma manera! ¡Yeah, yeah! ¡Oh, todo el mundo es distinto! ¡Oh, todo el mundo es distinto! ¡Oh, todo el mundo es distinto! Y yo me era preocupado, tanto menos, me abría, me bajaron más. Y este era... Ah, que odio en ti, hablándote, es otra forma de hablar de mí. Xos xos! Xos chos ¡ Oh, 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 oh Porque me te lo ruego, yo, todo el mundo es rico, de la misma manera Wow, wow, wow Aunque hoy es vida, hablando de vida, es otra forma de hablar de ti Yo, 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 yo y yo, solo pienso en mí Por tiempo es vacío para el amor, solo hablo de ti Aunque hoy es vida, hablando de vida, es otra forma de hablar de ti De hecho a mí lo va a tratar, cuando no sea Las cosas marchan mucho mejor Desde que se mueve, aunque esté hablándote Es otra forma de hablar de ti Bueno, esto ha sido todo por hoy Otra canción Hacemos alguna más Una sola No Y no No No, 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 no. Me estaba como a dar las pugas un minuto por favor.